Bueno, pues yo la verdad estoy, como ven, un poquito hot mess ahorita, así que no me juzguen, pero... Vamos a hacer un café porque Miki no sabe hacer café. Y David tampoco, pero ahorita vamos a aprender cómo usar la cafetera. Primero, vamos a abrir un café, esto, yo me imagino de aquí, ¿no? Coffee, welcome to the coffee shop. Y luego, como la canción de 50's en la de coffee shop. You're welcome to the coffee shop. Díganme ustedes en los comentarios si lo estoy haciendo mal porque no se hace el café. Pónganos en los comentarios si les gusta el café. Pónganos en los comentarios si les gusta el café. Ay, no sé hacer esto, Miki. ¿Dónde irá el café? Allá atrás o aquí. No, aquí se ve como que va agua. Si no, le vamos a tener que pedir ayuda a él. No, ocupamos un papel para café. Ah, pues usamos este, ¿no? Es una servilleta. No, Miki, tienes que grabar todo. No, ahorita no tenemos tanto. Ese quería verme. No sé hacer un café. ¿Será soluble? No, espera. No, es soluble porque es de cafetera. Coloca el filtro de café de forma horizontal. No sé, ni siquiera sé si tenemos filtro. Oye, mira, si se llena esta podemos usar mi memoria, le queda mucho espacio. Y te llevas mi memoria y así, ¿sabes? Ok. Porque mi cámara, ¿ya ves que se descargó? ¿Y ya no tienes cargador? No, otra. Qué pesada. No, pues es que no pensé que fuéramos a grabar tanto con mi cámara. Me veo muy mal. No. Te ves guau. Pues bueno. Oye, ¿qué pasó con el café entonces? ¿Qué pasó con el chanel? Ah, aquí está. Vengan, amigos, les voy a enseñar un tutorial de uñas mágicas Diva Fashion Dips. De cómo hacer café. ¿A dónde vamos a hacer? Me encanta el Cookie Monster. Ay, la madre. No sé cómo hacerla. Ay, ya sé cómo prenderla, por lo menos. A ver, ahora... No vienen instrucciones. Es que ocupo un filtro, pero no tengo papel filtro. Pero esos vienen en el café. ¿Adentro del café? Sí, por supuesto. El café ya viene con filtro. Sí, es cierto. Hello. Oh, viene hasta con... Mira, viene con un chorro de cosas. Bueno, perdonen, pongan en los comentarios si ustedes también son nacas y no saben usar cafeteras como yo. ¿Cómo dejó las cortinas? Las dejó súper bonitas. Cortinoflexia. Es lo que está haciendo Luis. ¿No? No estoy presentado para que... Pero mira, te voy a grabar así. Tienes que poner lentes. No, claro. ¿Qué está haciendo las cortinas? Ay, ve, ve, ve. Vamos. Es que Lisa, no sabemos hacer nada nosotros. Qué horror, ¿no? Nos encantó cómo dejaste las cortinas del cuarto de un lado. Quedaron increíbles. Parece una telaraña. Sí, porque ahí vive una viuda negra. O sea, yo. O sea, él. O sea, él, ella. Shut up. She, he. He, she. Hay muchísimos rusos en el hotel, no tienen una idea. Y de pronto volteamos a la mesa de un lado y había una chica que parecía Barbie. Y descubrimos que era Valeria Lukianova. Todo el mundo estaba tomando fotos con ella. Está en Cancún Valeria Lukianova. We got nothing on me, Valeria Lukianova. Y la verdad es que le íbamos a tomar video, pero luego llegaron a su seguridad y no nos dejaron, so. Y la verdad es que la vida real está gorda. Qué bonito se ve desde aquí. Ay, está. Está lloviendo. Chicos, está lloviendo. Pongan en los comentarios si les gusta la lluvia. Ay, el mar es azul. Pongan en los comentarios si les gusta el azul. El azul. Bueno, ya vieron mis calcetines. Pongan en los comentarios si les gustan mis calcetines. Si les gustan. Si les excitan los pies de David. Oigan, ustedes los que querían ver mis pies. Miren. Oigan, a ver. Porque sabes que te quiero. Al sonido de tus dedos. A tus órdenes estoy. Estoy cantando esa buena canción de ahí. Entre las cosas que hago. Con colorografía David, vamos, vamos. Y las que digo. Vas siempre conmigo. Es mi sombra que... Mío. A ver, madre, beso. No mames. A ver, beso. No mames a la madre. Nuestro otro balcón, vean lo que hay. No mames, un animal extraño. Es algo extraño. Un ave fénix. No mames. Spring Breakers. We love Cabo. We love... Merry Christmas. El otro día, en ese balcón de abajo, estaba un señor, un viejito, un amargado. Y yo estaba hablando por teléfono, gritando, as always. Y me dice... Yo no sabía esa historia. Y me dice... Me dice... Mira, así me hace. Me hace. Yo así. Espera. Yeah, I know, girl. I know, girl. Shake it, shake it, shake it like a black girl. Shake it, shake it, shake it like a black girl. ¿Y cuando estabas hablando con tu papá? Dios. Sí, estaba hablando con mi papá y yo... Shake it, papá. Shake it. ¿Y qué pasó? Shake it. Y me voltea el señor y me hace. Se para y me voltea así. So, bitch. Y me dice... I'm taking a rest. Y yo... ¿Es neta? Y yo así. Oh, my God. Y tú... Zook, zook, zook. Y yo así. Qué pesado. Ay, no, pero el restaurante de ayer no lo superó. Increíble. Bernazusa se llamaba. Bernazusa. Bernazusa. Becky siempre cambia el nombre de las cosas, pero fuimos a comer a un restaurante que se llama Bernazusa. Bernazusa. Increíble. No tienen una idea. Es un sueño. De hecho, vamos a hacer un video especialmente o tal vez en otro video. No sé cómo lo vamos a hacer, pero grabamos un poco en Bernazusa. Les va a encantar. Es increíble. Todo está muy bien servido. Pero cuéntales por qué está padre. Pues todo el concepto del restaurante te lo sirven como en mil tiempos. De verdad, neta, son muchos los tiempos que te sirven. ¿Sabes qué pasa? Que es como... Es una cosa... Creo que es comida molecular. Que lo que hacen es que te sirven comida, pero le cambian como la textura. Entonces, por ejemplo, te sirven una espuma y tú la pruebas y te sabe, no sé, a hostiones con limón. O te dan un shot invisible. Sí, tomamos un shot invisible. Ah, nos dieron barra... Nos dieron como... O sea, dentro del mismo restaurante con el mismo concepto, al comienzo te sirven en una barra de cócteles, muchísimos cócteles. Entonces... Pero todos tienen formas diferentes. Entonces, por ejemplo, nos dieron un sex on the beach, pero era como que era un gajo de naranja y estaba como la comida... Pero chiquito. Ajá. Y estaba como inyectado... O sea, en los drinks estaban inyectados ahí. Estaba riquísimo. Dentro de todo. O sea, muy, muy, muy padre. O sea, a mí y yo salimos así como... O sea, yo de verdad me sentía como drogado de lo rico que estaba la comida. Esto estaba increíble. Estaba increíble. Lo estamos pasando muy bien. Lo estamos pasando muy bien. Aunque, como podrán ver, el clima está algo... Está un poco triste. Hot mess. Sun face. Sí, está algo triste. Pero ni siquiera el clima no se puede detener. I'm sorry, Cancún, but not even the water. Pero aún así la vista está súper bonita. Neta, la madre. Pero está increíble. No la hemos pasado muy, muy bien. También fuimos aquí dentro del mismo hotel. Ah, a Kinky. Fuimos a un bar. Bueno, no un bar. Es un andro. Se llama Kinky. Y pues no sabemos qué esperar porque fuimos de Benazusa. Entonces ya llevamos nuestras copitas de vino tinto. Y ahí vamos. Y decimos algo. Algo a gusto. Pues vinimos, nos arreglamos rápido y toda la onda. Y aquí mismo está este andro que se llama Kinky. Increíble. Entramos. Habían dos strippers. Que no voy a decir quién, pero a alguien le bailó un stripper. Y no vamos a pasar video de eso. No va a haber video de eso. Y todos bailamos arriba del tubo y nos desnudamos. Pero no va a haber video de eso.